... Me siento muy emocionado, muy reconocido. Esto para mí es un honor muy grande, lo dije hace unos momentos, tal vez el honor más grande que me han conferido en mi trayectoria por provenir de una universidad prestigiosa, como es la de Entre Ríos, y de una provincia tan comprometida con la conservación de los suelos. Yo soy su esposa y compartí con él más de 20 años. Profesionalmente nos sosteníamos uno al otro, él a mí, yo a él. Cuando esto se gestó, él estaba todavía. Es un acto muy merecido para José Luis, estoy segura que él hubiese disfrutado muchísimo de haber estado aquí. Sí, yo creo que él está acá, estaba a través nuestro, y bueno, se dijeron muchas cosas de él, todo parece poquito, su imagen se agranda, se engrandece día a día. Para mí fue muy emocionante poder compartir esta designación, esta distinción con un hombre de los quilates, del ingeniero José Luis Panigati. Como dijo su esposa, él está acá presente, él está acompañándonos, una extraordinaria persona, un trabajador incansable en pos de la conservación de los suelos, de manera que para mí es un doble honor haber compartido con él esta distinción. Yo estoy muy feliz, muy honrada, porque además que venga de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de donde soy, es doble la emoción. Y además en una provincia en la que él le puso mucha agarra, mucha crítica y mucho aporte. Entonces, que esta comunidad lo haya reconocido después de tantas críticas, es grandioso, es muy bueno. Habla de nosotros como sociedad, como sociedad madura, que nos empezamos a hacer cargo y yo creo que todos los homenajes que se hicieron hoy es parte de la historia y esta gente está acá todavía para contarla. Entonces, es algo muy bueno de la universidad. Me parece fantástico que hagan esto y que en la medida de lo posible lo hagan las personas vivas. Entonces, bueno, gracias a la Universidad Nacional de Entre Ríos, gracias a la Facultad de Ciencias Agropecuarias por este merecido reconocimiento a José Luis y a Roberto Casas, que para mí son dos grandes, ¿no? Acá se definió mi vocación hace muchos años cuando vine a hacer una pasantía en el INTA, una pasantía en el INTA de Paraná. Y realmente todo lo que pude ver, todo lo que pude ensayar acá, realmente en materia de conservación de suelos, bueno, fijaron mi vocación. Esto realmente me motiva a continuar, a seguir trabajando hasta que me den las fuerzas en pos de la conservación de los suelos.